El presidente Danilo Medina y el presidente del gobierno español firmaron un memorándum para crear un grupo de trabajo para promover el comercio y las inversiones. Expresaron su preocupación además por la crisis que vive Venezuela. Wilkin de la Cruz tiene más detalles desde la Embajada de España en el país. Adelante Wilkin. Gracias, muy buenas noches. El presidente del gobierno español fue recibido por el presidente Danilo Medina en una visita de Estado en la que recibió los honores de estilo correspondientes a su alta investidura. Posteriormente en el Palacio Presidencial, este almorzó con el jefe de Estado de la República Dominicana y después firmaron varios memorándum de entendimiento. En uno de estos memorándum, ambos mandatarios expresaron su firme compromiso con el multilateralismo, el respeto a los derechos humanos, la democracia y también siendo estas fundamentales para enfrentar los desafíos en el mundo actual. En un documento que distribuyó la presidencia de la República Dominicana, ambos mandatarios subrayaron su preocupación ante la grave situación política, económica, social y humanitaria que vive Venezuela y además manifestaron su deseo de trabajar conjuntamente para que haya unas elecciones justas, libres, transparentes y democráticas en el país sudamericano. Hay que decir que ambos mandatarios destacaron la importancia de las cumbres iberoamericanas y el papel que éstas cumplen en el mundo. Posteriormente el presidente del gobierno español se trasladó al altar de la patria. Desde allí fue hasta la Plaza España, luego al Museo de las Casas Reales, al Alcázar de Colón, al Panteón Nacional, a la Fortaleza Osama. También visitó la Catedral Dominicana y el Centro Cultural de España. En estos momentos se encuentra en la Embajada de España en una recesión que ha preparado para los españoles que habitan en la República Dominicana. Hay que decir que durante todo este recorrido el presidente del gobierno español no ofreció declaraciones ni a la prensa dominicana ni a la de su país que trató de abordarle varias veces para tratar tanto temas de interés para España como temas para la región. En específico en el caso de la República Dominicana del ultimátum que le ha dado el gobierno de España al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para que en ocho días convoque elecciones. Esta noche a las diez en la emisión estelar de Noticias S&N les tendremos todos los detalles del recorrido que hizo el presidente del gobierno español luego de ser recibido por el presidente Danilo Medina. Regresamos al estudio. Gracias Wilkin, estaremos pendientes. Gracias. Gracias.